Gracias. 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 Para ganar las elecciones a esta derecha, dos claves, valentía y firmeza. Tenemos que ser valientes para darle la vuelta a 25 años de corrupción y de desmantelamiento de lo público. Tenemos que ser valientes para plantear que vamos a hacer las cosas que llevan siendo necesarias mucho tiempo en la Comunidad de Madrid. A mí me han dicho muchas veces que era imposible. Me dijeron que era imposible hacer una moción de censura para sacar a Mariano Rajoy de la presidencia del gobierno. Se publicaron ríos de tinta diciendo que no había números y demostramos que claro que había números y había voluntad política para sacar a los corruptos del gobierno del Estado. Me dijeron que jamás el Partido Socialista aceptaría un gobierno de coalición y muchos menos conmigo dentro. E hicimos un gobierno de coalición. Y gracias a que fuimos firmes, en ese gobierno hoy tenemos una vicepresidenta como Yolanda Díaz que será la próxima presidenta del gobierno de nuestro país. Gracias a que fuimos firmes frente al Ministerio de Igualdad está Irene Montero. Gracias a que fuimos firmes tenemos a Ione Belarra en el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Gracias a que fuimos firmes Alberto Garzón ha logrado poner límite de una vez a la publicidad de las casas de apuestas que hacen tanto daño en los barrios y que tienen muchísimo poder. Gracias a que fuimos firmes uno de los académicos más importantes y reconocidos a nivel internacional está al frente del Ministerio de Universidades. Y en Madrid necesitamos que esa valentía, necesitamos que la valentía de los madrileños y madrileñas y su firmeza se plantee respecto a la alternativa que tenemos. No hay derecho a las condiciones de precariedad en las que trabajan los profesionales sanitarios. Hay que invertir mil millones en sanidad para dignificar las condiciones que después se traduzcan de una vez en una atención primaria que funcione en condiciones, porque eso es lo que nos hace libres frente a las situaciones difíciles. Hace falta valentía para decirle claramente a la derecha que se va a acabar su modelo educativo que desprecia lo público y apuesta únicamente por lo privado y apuesta por el adoctrinamiento religioso en las escuelas. Con firmeza y con valentía y vamos a decirles también que hay que ponerle límites a las patronales inmobiliarias porque los jóvenes necesitan poder pagar el alquiler. Y por eso hemos querido contar en nuestra lista con compañeros y compañeras independientes que representan ante todo la valentía y la firmeza. Alejandra Jacinto podría estar ganando muchísimo dinero con lo que sabe de derecho hipotecario trabajando para una inmobiliaria, pero decidió ser valiente y firme y poner sus conocimientos al servicio de la gente que lo único con lo que puede contar es con una abogada o con un abogado decente que ponga el derecho al servicio del interés general. Serín Vallé tuvo que subirse a una patera para buscar un futuro mejor para sus hijos. Tuvo que sobrevivir y hoy en día es un ciudadano español al que van a tener que llamar señoría en la Asamblea de Madrid. ¡Firmeza y valentía! Agustín Moreno sabe lo que significa la palabra libertad porque en este país la libertad no la trajeron los siete ministros de la dictadura que fundaron el Partido Popular, la trajeron sindicalistas y gente decente que se jugó la vida, la libertad, que lo hicieron todo para traernos a este país con valentía y firmeza las libertades de las que hoy disfrutamos y que algunos nos quieren arrebatar haciendo referencias al lado bueno de la historia y diciendo que el actual gobierno de coalición es peor que los gobiernos de la dictadura. Los que peináis canas, la gente decente, la gente que tuvo que luchar por traer la democracia no consintáis que puedan entrar en la Comunidad de Madrid los que os desprecian, los que reivindican la dictadura, los que dicen que el fascismo es el lado bueno de la historia. En esta campaña nosotros no vamos a insultar, no vamos a gritar, no vamos a provocar. Ese estilo ya lo conocéis perfectamente, pero sí queremos ser firmes y valientes y decirle a la gente que los que han gobernado en los últimos 25 años vienen del fraude, vienen de comprarse dos diputados del Partido Socialista vienen de presumir de comprarse diputados y consejeros en la región de Murcia vienen de hacer trampas en las campañas electorales con la financiación ilegal van a ser arrogantes, van a insultar, van a utilizar la provocación y las malas formas pero son una minoría. Si en las ciudades y pueblos trabajadores de Madrid si la gente que no grita, la gente que no insulta, la gente que no necesita dar un golpe con su bandera a nadie, en orden, tranquilamente salen a demostrar que ya está bien de que en el barrio de Salamanca tengan que decidir lo que ocurre en el corredor de Lenares, en las ciudades del sur en Vallecas, en Canillejas, en San Blas, en la Elipa si esa gente, tranquilamente, con toda la educación del mundo pero con la dignidad que supone ser gente trabajadora sale el día 4, entonces podrá haber un gobierno distinto en la Comunidad de Madrid pero para eso tenemos que mirarles a los ojos con valentía y con firmeza y esa valentía y esa firmeza de la mayoría de Madrid puede traer de una vez el cambio y enviar a la derecha y a la ultraderecha a donde tienen que estar la oposición, empieza la campaña, adelante, que hable la mayoría ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.